En el fútbol regional el Albacete ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar ya la visita al Huesca del próximo domingo, uno de los equipos en revelación en la categoría. El Albacete tratará de recuperar en Huesca lo perdido ante el Tenerife. La Sociedad Deportiva Huesca está siendo la auténtica revelación de la categoría. En el Albacete Jesús Cabrero, natural de Huesca, nos explicaba que para él la situación del equipo estense no es ninguna sorpresa. Sé que están haciendo todo muy bien desde los pequeños detalles y se ha conseguido hacer un buen bloque. En el Alcoraz el Albacete tratará de romper la imbatibilidad de un Huesca que de los tres partidos que ha jugado en su campo ha ganado uno y empatado dos. Está claro que después de la derrota del otro día en casa nosotros tenemos que conseguir de una vez ya traernos los tres puntos fuera de casa y bueno a eso vamos a ir. En el interminable capítulo de lesiones confirmar que Marco Navas sufre una pubalgia que le obligará a infiltrarse en el caso de jugar. La buena noticia la representa el defensa Diego Mainz que mañana recibirá a la alta médica. En segunda el Albacete ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar la complicada visita al Huesca del próximo domingo. Los ostenses recién ascendidos están invictos y son uno de los equipos revelación en el arranque del campeonato. Tras la dura derrota en casa ante el Tenerife el Albacete ha regresado esta mañana al trabajo con las miras puestas ya en su próximo compromiso de Huesca. Autocrítica entre el cuerpo técnico y jugadores. El debate sobre si la plantilla es corta continúa en la calle. Mas si cabe tras la confirmación de que Xavi Jiménez estará un mes de baja y Marco Navas es seria duda para el domingo por una pubalgia. Lo que es lo mismo, de nuevo sin banda derecha. Si cae un central que es Maiz, sanciona a Atalantino, tienes que recomendarlo, la banda decir, ¿es casualidad o tal? Pues llámalo, porque encima dentro que estábamos comentando la plantilla tenemos dos jugadores en ciertos puestos y encima pierden esos dos futbolistas, ¿no? Ya es mucha casualidad. Yo creía que la mala racha famosa, os acordáis que lo comentaba a principio de temporada, pero bueno, ese es el signo de que tenemos que pelear. Y lo que estábamos comentando los compañeros, tenemos jugadores en el filial, tenemos futbolistas y es una oportunidad de muchas veces de los chavales, que a lo mejor no se van a ver en otra. Aparte de estos contratiempos y de medirse a un equipo que todavía no conoce la derrota, Juan Ignacio Martínez tiene claro a lo que tendrá que enfrentarse el Albacete en tierras obscenses. Fui con el Alcoyama allí y cuatro grados bajo, te puedo decir que hacías así y cogías los cubitos de hielo, o sea, mucho frío, entonces no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa. El Albacete recupera a Atalantino una vez cumplida su sanción, mientras que la mejor noticia la pone Diego Maiz, que ya está recuperado y mañana recibirá al alta médica tras dos meses de lesión.